¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad de México? ¿Qué es la Universidad de México? Es un proceso que no es conveniente porque debilita la inversión pública directa, el financiamiento directo de la universidad pública y en particular de la Universidad Nacional. Y eso nos ha puesto realmente en calzas prietas. Hemos tenido una gran dificultad para sostener nuestra actividad y hoy en día el 50% de nuestro presupuesto depende de la venta de servicios. Entonces eso no es correcto. Es decir, deberíamos pensar nuevamente en cuál es el lugar estratégico de la Universidad Nacional para este país hacia futuro. Estamos tratando de salir de un conflicto armado de más de 50 años. Estamos con la idea como sociedad que queremos superar las causas de ese conflicto y construir una sociedad más equitativa, más justa y por tanto en paz. Bueno, pues la Universidad Nacional es estratégica en ese proyecto y debe recibir tanto el apoyo del Estado como de la sociedad para tener más presencia nacional, tener una relación muy fuerte con la diversidad regional de este país. Y eso implica una inversión directa importante, sostenida, digamos estratégica. Y no este asunto de convertir la universidad simplemente en otra universidad que compite con las demás y los recursos públicos trasladados en subsidio a la demanda con el CERPI lo paga, por ejemplo, que no es conveniente porque no es tan equitativo como se nos dice y en cambio sí retira recursos públicos para asuntos tan estratégicos como lo que puede hacer la Universidad Nacional a futuro. ¡Gracias!